Buenos días, Ángels. El Tribunal Constitucional se inclina a no condenar al rapero Strawberry. Casi con toda seguridad se va a anular la sentencia que lo condenaba por un delito de enartecimiento del terrorismo. Al parecer, el Constitucional mayoritariamente está por concederle el amparo al cantante. No ven que haya delito en lo que cantaba. Yo desde aquí quiero enviar mis mayores condolencias a Strawberry y a otros raperos. Lo siento mucho, muchachos. Lo siento de verdad. Tendréis que buscar ahora otros motivos para disfrutar sintiéndoos perseguidos y censurados. Lo siento mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!